Está en nuestra selección para París. El Beautiful Havel Apartment París está situado en París, a 1,4 kilómetros del París Expo, Porte de Versailles, a 2,4 kilómetros del Museo Rodin, y a 3,4 kilómetros de los Jardines de Luxemburgo. Se encuentra a 3,4 kilómetros del Museo de la Orangerie, y a 3,6 kilómetros de la Torre Eiffel. El apartamento cuenta con televisión de pantalla plana, dos dormitorios y sala de estar. El Parc des Princes se encuentra a 3,7 kilómetros del apartamento, mientras que el Museo de Orsay está a 5 kilómetros. El Aeropuerto de París Orly, el más cercano, se halla a 16 kilómetros Porte de Versailles, 15º Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los viajes románticos, hacer turismo y los lugares antiguos. El Aeropuerto de París Orly, el más cercano, se halla a 16 kilómetros de la Torre Eiffel.